En la última publicación de YouTube, algunos de vosotros me recomendasteis hablar sobre esta serie de horror analógico, la cual pertenece a un canal llamado Why Stack Education, nombre que comparte con la serie de la que vamos a hablar y cuyo enlace te dejo en la descripción del vídeo para que tú mismo vayas a echarle un vistazo, ya que merece mucho la pena. La serie es producida por After 10 Production y aunque actualmente sigue en desarrollo, cuenta con un total de 4 vídeos y una historia perturbadora e interesante, la cual será explicada por primera vez en español en este vídeo. Así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Como la mayoría de series de horror analógico, los vídeos no están ordenados cronológicamente, por lo que trataré de explicarlo según el orden que teorizo que es el correcto. Esta historia transcurre en Nueva Jersey, concretamente en uno de sus bosques, el cual suele ser frecuentado por excursionistas para hacer rutas de senderismo. Pero al parecer, hay algo muy turbio escondido en estos bosques, que lleva a las autoridades de Nueva Jersey a crear todo un plan informativo a base de documentales y programas infantiles para concienciar a sus visitantes de los peligros que conlleva adentrarse en sus bosques. La primera parte de esta historia se corresponde con el primer vídeo que hay en este canal, el cual es un vídeo informativo sobre medidas de seguridad en el senderismo de los pinares. En este vídeo se nos recomienda seguir las cuatro reglas de seguridad incluidas en la palabra SAVE. La primera regla es no salirte nunca de los senderos. Para ello, las personas encargadas de esto se han preocupado en marcar los senderos correctos a través de señalizaciones en los árboles. Si vemos un rectángulo dibujado en un árbol, significa que el camino sigue recto. Si en el árbol vemos dos rectángulos formando una diagonal hacia la izquierda, significará que tendremos que girar hacia la izquierda. Si por el contrario, estos rectángulos forman una diagonal hacia la derecha, tendremos que girar hacia este sentido. Estas señalizaciones fueron introducidas de forma obligada por el mandato federal a partir de 1968, por lo que nos insisten en que no sigamos los caminos no señalados o con señales sospechosas, o por el contrario, podríamos no volver. La segunda regla nos habla sobre el equipo necesario que debemos de llevar para realizar excursionismo. Se nos muestra una lista de cosas entre las que nombran llevar comida, linterna, calzado adecuado, etc. Sin embargo, resaltan la necesidad de llevar con nosotros una brújula y un mapa de la zona para hacer uso de ellos cuando no estemos seguros de por dónde debemos de ir. La tercera regla que debemos de tener en cuenta es tenerle miedo al bosque, pues al parecer en él habita una entidad profana que se hace más poderosa con los sacrificios que les ofrecen el culto de los enmascarados, unas personas que llevan cientos de años viviendo ocultas en los senderos. Ellos nos advierten de que si oímos un silbido, significa que estamos en el sendero equivocado. La última regla parece estar muy relacionada con la anterior, pues aquí no se nos da ningún tipo de explicación. Simplemente vemos a alguien corriendo por el bosque en mitad de la noche. De fondo podemos oír silbidos, lo que nos indica que está huyendo de los enmascarados, algo que se confirma de inmediato cuando le vemos chocar de frente contra uno de ellos. Por lo que esta regla básicamente nos dice que si oímos un silbido, huyamos lo más rápido posible. El siguiente vídeo del que hablaremos según la cronología será el del fármaco Intuitain. Nada más comenzar el vídeo, se nos advierte de que este no ha sido producido por White Stag Education, sino que solo lo están redistribuyendo con fines educativos, ya que desaconsejan el uso de la píldora doméstica Intuitain, así como de cualquier producto similar. Intuitain es un fármaco producido por la empresa Genesis Technologies, quien ha dedicado sus últimos siete años a la investigación de este fármaco, el cual aumenta la precisión de las previsiones humanas. En dicho vídeo se nos muestra un par de ensayos realizados en ratones y humanos, así como sus resultados y los posibles efectos secundarios de este fármaco. El primer experimento se realizó con dos grupos de ratones de laboratorio. A un grupo le habían administrado el fármaco Intuitain, mientras que al otro no. La prueba consistía en cruzar un laberinto hasta alcanzar un trozo de queso sin caer en ninguna de las trampas. En el grupo de ratones que no tomó el fármaco, ninguno de ellos llegó a alcanzar el queso con éxito, mientras que en el otro grupo, que sí había tomado el fármaco, el 75% de los ratones llegaron al queso de manera exitosa. Esto significa que los ratones que no pasaron la prueba siguieron su instinto para llegar al queso por la ruta más directa cayendo así en las trampas, mientras que el grupo medicado fueron en contra de su instinto natural para llegar al queso sin caer en las trampas. El segundo experimento se realizó con humanos. Igual que en el caso anterior, se dividieron en dos grupos. Uno tomó Intuitain y el otro no. La prueba consistía en adivinar verbalmente de qué color brillaría un semáforo y registrar su precisión. El grupo que no tomó el fármaco tuvo una precisión de aciertos de aproximadamente el 30%, mientras que el otro grupo la tuvo del 100% sin fallar ni una vez. Estos resultados demuestran la eficacia del fármaco. En cuanto a sus efectos secundarios, se sabe que las personas que han tomado este fármaco sufren de sueños más vívidos y realistas, y que estos pueden causarles tendencias paranoicas e insomnio. Luego, se nos muestran varios ejemplos de personas que tomaron Intuitain, y que luego soñaron cosas extrañas que, según Genesis Technologies, podría representar eventos que sucedan en un futuro. La primera de ellas es Margaret Pendleton, quien soñó con un show de marionetas televisivo nunca antes visto, protagonizado por cuatro coloridos títeres y un guardabosques. Además, aseguró que el personaje que se muestra en su dibujo se llamaba Rex. Margaret afirmó que mientras estaba en el sueño, sintió que ya había visto ese programa cientos de veces, a pesar de que nunca existió. El segundo es el sueño de Henry Ledger, quien soñó que caía un meteorito cerca de su casa, la cual está situada en Nueva Jersey, mismo lugar donde están situados los bosques de esta historia. Dicho sueño ayudó a Genesis Technologies a descubrir un nuevo cometa, al cual bautizaron como el cometa Ledger, en honor a Henry. El último sueño pertenece a Daniel Carpenter, quien dijo que en su sueño se vio frente a un grupo de humanoides enmascarados, quienes permanecían alrededor de un enorme agujero en el suelo, del que emanaba un gran calor. También transcribió una melodía que oyó en su sueño, la cual, si la reproducimos, coincide con el silbido que pudimos oír en el anterior vídeo. Tres días después de su sueño, Daniel tuvo un encuentro violento con tres de los humanoides enmascarados, pero no vio el agujero en el suelo. Esto nos hace saber que la persona que vimos huyendo en el bosque probablemente se trate de Daniel, ya que justamente podemos ver a tres enmascarados. Además, sospecho que el agujero del suelo del que habla en su sueño es el provocado por la caída del meteorito. El siguiente vídeo del que hablaré será el del programa de marionetas Amigos del Bosque, concretamente el capítulo especial Stranger Danger. Curiosamente, este show es el mismo del que hablaba Margaret años atrás en su sueño provocado por el fármaco Intuitain, y podemos ver que ha sido creado por Luke Bale y Dan Sieve. Quédate con estos nombres porque serán importantes más adelante. El show comienza presentándonos a la marioneta llamada Rex, la misma que dibujó Margaret. Rex nos invita a ir con él de excursión al bosque e ir a pescar, pero luego cae en la cuenta de que somos un extraño y no sabe si debe o no confiar en nosotros. Entonces, llega la segunda marioneta llamada Anna. Ella le propone ir a preguntarle al guardabosques Luke, personaje también mencionado en El sueño de Margaret. Luke parece ser una figura de autoridad y respeto por las marionetas, a quien piden consejo y ayuda cuando están en problemas. Luke opina que parecemos alguien de confianza, pero le pregunta a las marionetas cómo identificar a un extraño. Ellas no parecen saberlo, así que nos canta una curiosa canción para que aprendamos todos juntos a hacerlo. He de recalcar que cuando dice extraños se refiere a los enmascarados, pues es la manera que tienen de referirse a ellos. En esta canción se nos narra básicamente la historia de Caperucita Roja, quien va en busca de la casa de su abuela para llevarle una cesta con pan. Aquí se nos recuerdan las reglas del primer vídeo y cómo debemos de seguir las indicaciones en los árboles. Y también se nos dice que no confiemos en el gran lobo malo. La canción continúa y Caperucita se pierde en el bosque. Entonces, oye los silbidos de los enmascarados y el guardabosques nos dice que debemos de quedarnos quietos y en silencio hasta que se vayan. Finalmente Caperucita llega a casa de su abuela, pero ya es demasiado tarde, pues el gran lobo malo ya está ahí. Aquí podemos ver a este supuesto lobo, quien parece un humano portando una máscara de lobo. Este puede que sea el líder del culto de los extraños. Una vez que la canción termina, pasaremos a conocer a las otras dos marionetas restantes, Oswald y Gleeson, quienes parecen haberse salido de los tenderos señalizados y están perdidos. Mientras hablan, escuchan un silbido de fondo. Oswald menciona que el silbido es melódico, lo que significa que los extraños no están de caza. Este detalle es muy importante, pues el silbido que oímos en la grabación, en la que Daniel huye de los enmascarados, no sonaba igual de melódico. Por tanto, gracias a la información que nos acaban de dar las marionetas, sabemos que cuando el silbido no es melódico, significa que los extraños están de caza. Oswald y Gleeson permanecen quietos y callados, a la espera de que los extraños se marchen. Pero entonces, oímos un fuerte rugido que hace temblar la tierra. Los subtítulos nos dicen que este rugido es emitido por el que llaman el adversario, quien supongo que representa a la entidad profana que habita en los bosques y a la que rinden culto los extraños. Luego, pasaremos a hacer un minijuego con otra marioneta de un cerdito llamada Mr. Gungus. El juego en cuestión consiste en identificar a los extraños ocultos en la maleza del bosque, algo muy sencillo hecho para niños. Pero en último lugar, el juego cambia y se nos pide que identifiquemos al adversario, el cual es representado como una serpiente negra. Además, se nos dice que se retuerce bajo el bosque, lo que me hace pensar que puede que se esconda en el agujero del suelo que suelen rodear los extraños. El adversario aparece acompañado por una tétrica música a la que llaman el lamento del adversario. Luego de esto, podemos leer un texto que desaparece muy rápido y que dice «Las espadas ardientes nos protegerán». Después de esto, veremos a todos los personajes reunidos en torno a una hoguera en compañía del guardabosques Luke. Este les pregunta a todos qué hicieron durante el día. Ana y Rex le comentan que fueron de excursión y a pescar, mientras que Oswald y Gleeson le cuentan cómo se encontraron con unos extraños y lo que hicieron de quedarse callado, cerrar los ojos y huir. Luke les felicita por haber hecho lo correcto y nos vuelve a recordar que no confiemos en los extraños y que no les sigamos en el bosque hacia el interior, por muy amigables que parezcan. Al terminar el episodio, se nos hace saber que este ha sido hecho en memoria de los cuatro de Grengood, cuatro niños que han fallecido, de los cuales podemos ver sus fotos y sus nombres, nombres que coinciden con los de cada uno de las marionetas. Por lo que las marionetas representan a niños muertos. Es más, al principio del show podemos ver una foto de Ana Carpenter en un mueble detrás de Rex. Aquí he de hacer un pequeño inciso. La muerte de estos niños probablemente esté relacionada con los extraños y el culto. Puede que les ofrecieran como sacrificio al adversario y es por esto que les tienen tanto miedo y buscan concienciar a todas las personas posibles de los peligros que conlleva a adentrarse en sus bosques. Es por esto que Luke y Dan crearon la guía sobre medidas de seguridad y el programa infantil para que lo vean otros niños y no les suceda lo mismo. Otro dato interesante es que una de las niñas fallecidas, Ana Carpenter, comparte apellido con Daniel Carpenter, la persona que vio a los enmascarados en su sueño y más tarde tuvo un encuentro con ellos. Puede que se trate de la hija de este, la cual terminó involucrada cuando su padre se encontró con ellos en el bosque. El último vídeo que sigue en esta historia es el de Nochebuena, donde el pastor George Robinson nos da una misa sobre el significado de la Nochebuena y del regalo que nos hizo Dios esa noche, el cual fue su hijo Jesucristo. Pero al principio del vídeo vemos unos agradecimientos especiales. Si juntamos todas las iniciales de los nombres formaremos la palabra inocentes. Si juntamos la de los apellidos formaremos la frase enviar ayuda. No sé quiénes son estas personas ni por qué se refieren a ellas como los inocentes, pero de seguro están en peligro y es por esto que Luke y Dan piden ayuda. El pastor sigue hablando. Él nos cuenta cómo Dios nos hizo libres para elegir el camino del pecado o el camino del fiel. También nos habla del libro de Enoch, un libro intertestamentario que forma parte del canon de la Biblia de la iglesia ortodoxa. De este libro nos cuentan cómo existen siete estrellas que están atadas a Dios en el cielo cumpliendo condena por sus crímenes. Sinceramente no sé nada acerca de este libro, pero creo que se refiere a los siete pecados capitales. Una vez que el pastor termina de hablar, oiremos una grabación espeluznante donde Dan guía a Luke a través del bosque hasta un sótano. El bosque está ahí. Te odio mucho. Be quiet. Be quiet. ¡Holy shit! Be quiet. This will only take a second. ¡Oh! 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 ¡Shit! ¡Fuck! ¡Masis Christ! ¡Fuck! Estas personas son las mismas que se han encargado y preocupado de realizar los vídeos informativos y el show de marionetas, siendo Luke Bale el guardabosques. Por lo poco que podemos oír del audio, deducimos que Dan ha logrado atrapar al adversario, la entidad que domina los bosques, y la ha mantenido oculta en un sótano y encadenada. Luke parecía no saber nada de esto, ya que se asusta mucho cuando la ve, pero Dan le pide que se mantenga tranquilo, que solo será un momento. Entonces le oímos recargar un arma de fuego y disparar a la criatura, pero algo sale mal y logra soltarse de las cadenas. Ambos huyen aterrados, pero Luke es atrapado por esta cosa, mientras que le oímos gritar de dolor y pedirle ayuda a Dan, quien no puede hacer nada por ayudarle y se marcha dejándole morir. El motivo por el que Dan le pide a Luke que la acompañe no está del todo claro, pero sospecho que lo hizo por miedo a que sucediera lo que justo sucedió. No sabemos cómo Dan ha logrado atrapar a la entidad, ni si realmente esa criatura es el adversario, pero podemos dar por seguro que hay una connotación religiosa en todo esto, pudiendo ser el adversario una representación del demonio, al que rinden culto los extraños enmascarados, pues el adversario es otra referencia bíblica. E incluso le oímos rugir en el bosque cuando Oswald y Gleeson se pierden. Aunque sinceramente no creo que sea tal cosa. Tengo la teoría de que el meteorito cayó y formó el agujero del suelo. Además, Henry, quien soñó con el meteorito, dice que del agujero sale calor. Ahí dentro habita una criatura que viene del espacio, a la que rinden culto los enmascarados, creyendo que es alguna especie de deidad a la que tienen que adorar. Los habitantes de Nueva Jersey, por su parte, siendo también religiosos, han tomado esto como una señal de Dios y creen a ciencia cierta que lo que habita en el bosque es el mismísimo demonio que les va a hacer pagar por sus pecados. Por último, no sé muy bien el papel que ejerce Genesis Technologies y el fármaco Intuitain. Quizás lo utilizaron para predecir la llegada de este ser, pero una cosa está clara. Luke y Dan no confiaban en esta empresa ni en el fármaco. Y hasta aquí os puedo contar. Me gustaría leer vuestras opiniones y teorías acerca de esto, ya que traeré nuevo vídeo cuando su creador actualice su canal. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de White Star Education. Si te ha gustado el vídeo, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta nuestra próxima cita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!